Teniendo un mismo Señor, ¿sí? Tenemos un mismo Dios, ¿sí? Tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. Amén. Entonces somos hermanos. Amén. Eso es lo bueno, eso es lo bueno de que puede venir cualquier otro hermano de otra iglesia que sea creyente en el Señor, amén, y podemos tratarnos de igual a igual, de hermanos en Jesús, confiando de que no va a haber nada raro, sino que lo que nos une es un mismo Señor, un mismo Dios poderoso, que nos ha sellado con la presencia de su Espíritu Santo. Amén. A mí no hay nada más lindo que tener la presencia de Dios en nuestra vida, amén. Y cuando hablamos o miramos a algún hermano, poderle decir que Dios te bendiga y que Él también me bendiga, y sentir la bendición de Dios, ¿no? Que fluya a través de esa persona que también tiene la presencia de Dios, amén. A veces parece que no, pero qué importante que es el abrazo del hermano, ¿sí? La mano cálida, diciendo estoy con vos, estoy orando por vos, es tan importante para crecer en el Señor, para seguir confiando en Dios, y este es un tiempo que necesitamos los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos, amén, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que nos ayuden, que nos den la mano para seguir adelante. Dios está, claro que sí, amén, el Señor está. Pero también necesitamos ser un cuerpo, amén, el cuerpo de Jesús. Sabemos que Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cada uno, ¿no? En su lugar tenemos que estar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Algunos quizás les tocan las partes más lindas, porque quizás se ven, pero por ahí estás en una zona que no te ves, ¿no? Puede ser una parte del piecito, ¿no? Pero el pie es tan importante como es la mano que se ve, amén, porque el pie sostiene toda la estructura del cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar en nuestro lugar ocupando el lugar donde Dios nos puso, o sea, amén. Eso es maravilloso, que nosotros cada uno podamos ocupar el lugar que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, queremos ir a la palabra del Señor. Dios nos habló muy lindo esta mañana, así que yo quiero compartir la misma palabra de esta mañana, porque creo que Antonia está ahí que escuchó la palabra, pero bueno, Antonia, siempre la palabra dice que Dios nos habla uno, dos y hasta tres veces. Así que esta palabra es una palabra que fue de mucha bendición, la dio el pastor Aníbal, así que yo se la voy a transmitir a usted porque para mí fue de mucha bendición. Estamos en un tiempo que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y esto es lo que Dios quiere desatar en esta noche sobre nosotros. ¿Cuántos quieren esto? Amén. Amén. Anhelamos la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Para qué, hermano? Para salir al mundo y enfrentar toda situación que vayamos a hacer esta semana. Amén. No sé cómo está programada su semana, para que usted no vaya solo, sino que vaya junto con la presencia de Dios en su vida, para que usted pueda enfrentar cualquier situación. Cuando estamos con Dios, cualquier situación la podemos enfrentar y salimos airosos, dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que, mire, hay un pasaje en Primera de Samuel que habla, vamos a leer el capítulo 10, pero antes yo le voy a contar la historia del capítulo 9 porque no lo vamos a leer. ¿Sí? Esta historia habla de Samuel, ¿sí? Samuel fue un rey de Israel, fue el primer rey de Israel. Samuel, cuando antes de ser ungido rey, dice que, bueno, la historia cuenta en el capítulo 9, en Primera de Samuel 9, cuenta de que él era uno de los hijos de Cis y el padre lo envía a Samuel a buscar los burros que se le habían perdido. Se le habían perdido unas asnas, dice la palabra, ¿sí? Asnas, burros, son un poquito más grandes, un poquito más chicos, pero es por ahí el tema, ¿no? Estos animales se habían perdido y el padre le dice que vaya a buscar con uno de los criados a esas asnas. Y Samuel, bueno, empezó a buscar y no daba pie con bola, buscaba por un lado, buscaba por otro, no encontró nada. Y sabe que Samuel era una persona que era bella, dice la palabra, que era muy alta, que se distinguía entre los hombres de Israel, ¿sí? Y tenía una apariencia, era pintón. Yo me lo imagino que era muy fachero, ¿amén? Porque cuando la palabra de Dios dice, ¿sí? Que era uno de los más hermosos. ¿Eh? ¿Sauro? Sí. Y Dios lo eligió, a ver, lo había elegido porque el pueblo de Dios quería un rey, ¿amén? Quería un rey, clamaba por un rey, le pedía en el Señor, le envió varios profetas y le dijo, no, esperen, muchachos, no, bueno, no. El pueblo necesitaba un rey. Entonces, como Dios es bueno y siempre nos da al final lo que queremos, quizás no es lo mejor, ¿amén? Porque Dios les decía, no, ustedes no necesitan un rey, tienen que esperar. Pero bueno, el pueblo pedía, 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 Dios les entregó el rey, ¿amén? ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que le ha pedido y le ha pedido y le ha contra pedido a Dios y Dios es como que se lo da. Y a veces nos llevamos un chasco con las cosas que nos da Dios. ¿Amén? A veces nos llevamos chascos porque no las disfrutamos, porque no es el tiempo de Dios, porque nos adelantamos quizás a lo que Dios quiere hacer. Pero bueno, Dios en su misericordia siempre nos contiene y nos da en su tiempo lo que estamos necesitando. Y bueno, ahí Samuel andaba buscando las asnas, los burros del padre y dice la palabra de Dios que, bueno, en medio de eso le contaron que había un vidente, ¿sí? En el pueblo y resulta que, bueno, vidente en esa época era como decir profeta, ¿sí? Le llamaban vidente y él quiso acercarse a ese vidente para que le dijera, ¿no? ¿Dónde podían encontrar las asnas? Estaba recurriendo por todos los medios para llegar. Y, bueno, el vidente se acercó, le dijo, le dio alguna palabra y antes de que él se retirara, ahora sí vamos a leer el capítulo 10, ¿sí? Le hice un pequeño resumito de lo que pasaba. En el capítulo 10 dice que al final del capítulo 9 le dice Samuel, que era el profeta, que el ciego se adelantara y que él se quedara porque le iba a hablar. Entonces dice en el primer versículo del capítulo 10 de primera de Samuel, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel, hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí le dijo, de allí sigas más adelante, llegues a encima de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y al tercero una vasija de vino, los cuales luego de que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos Salterio, Pandero, Flauta y Arpa y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la palabra del Señor, amén. Miren, miren que tremendo porque Dios, antes de que este Saúl se acercara al profeta, ya Dios le había hablado a Samuel y le había dicho que iba a venir, amén, que iba a venir y que él lo iba a ungir por rey, amén, lo iba a bendecir. Y miren cómo es Dios, porque Dios, yo siempre digo que es como las arañas, amén, está tejiendo y no se le escapa ningún hilo, amén. ¿Usted ha visto las telas de araña? Son perfectas. Yo tengo una araña que me hacen, todas las noches, pues yo justo cuelgo la ropa donde ella pone la base de su tela araña. Y yo siempre la termino rompiendo porque yo tengo que volver la ropa, ¿no? No le pido permiso a la araña, sino que tac, saco, suelto, y ella el otro día vuelve. Pero le he sacado fotos a la luz de la luna y es preciosa la tela, hasta me da cosas, sacársela. Y yo comparo los tejidos de Dios como la de la araña, amén. Parece que se le escapa un hilo, pero no, a Dios no se le escapa nada, dice su palabra, amén. Pareciera que quedó como un agujerito grande ahí en esa tela, no. Es lo que Dios quiere para nuestra vida. El tejido de Dios en nosotros es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y acá, sí, acá el profeta ya sabía antes de que viniera Saúl, antes de que viniera él, ya Dios le había hablado, le había ministrado y le había dicho lo que tenía que hacer, amén. Lo ungió, dice que tomó una redoma de aceite, se lo puso en su cabeza, lo besó y le dijo, no te ha ungido, ¿no? Como rey, dice, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel. Es como que le estaba dando la palabra que Dios le había dado para su vida. Amén. ¿Cuántos se sienten príncipes en este día? ¿Cuántos dicen amén? Dígame así, levánteme la mano, hágame algo. Amén. ¿Sí? Crea que usted es un príncipe, es una princesa de Dios que Dios lo ha escogido. ¿Para qué, hermano? Para que se derrame sobre su vida el aceite de Dios. Con esa redoma, ¿sí? Dios nos va a depositar en nosotros esa presencia. El aceite es símbolo de la presencia de Dios en nuestra vida. Y ahí, Samuel le comienza a dar la palabra. Amén. Le empieza a indicar el camino a seguir. Qué lindo cuando Dios nos habla a través de la palabra y nos dice, bueno, andate para allá, después dobla a la izquierda, seguí derecho, a las cuatro cuadras dobla. Así es Dios en nuestra vida. Amén. Así Él nos quiere dirigir cada día. Amén. Entonces ahí el Señor le dijo, quedate tranquilo, las asnas, ya está resuelto ese problema. Amén. Tu Padre ya encontró las asnas. Amén. Y meditábamos esta mañana y esta tarde, porque yo seguí pensando en la palabra, de que a veces nosotros estamos tranquilos en nuestro lugar. Él era el hijo de seis, estaba ahí, vivía en la casa, estaba tranquilo, nosotros, como nosotros, venimos a la iglesia, trabajamos, ¿no? Tenemos nuestras rutinas, a tal hora yo almuerzo, a tal hora yo meriendo. Hay gente que no come, ¿no? Dicen, no, yo hasta las cuatro de la tarde sigo derecho, desayuno, no almuerzo, ¿no? Solamente hago la merienda. Y a veces no nos salimos de esas rutinas. Vengo a la iglesia, ¿sí? Vengo a la iglesia, entro a la casa del Señor, yo sé que, bueno, primero se alaba, después se ora, ¿no? Después está la oración por las peticiones, la palabra, la oración por prosperidad, y son nuestros ritos. Porque a veces, hermano, nos quejamos de los católicos, porque decimos, ah, no, ellos son ritualistas, qué sé yo. Pero nosotros, ¿qué? ¿No? Nosotros también tenemos que, a veces, hacer una autocrítica de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, y estaba Samuel ahí con su, como nosotros, con sus rituales, con sus formas de hacer las cosas, y de golpe, el padre lo llama y le dice, no, tenés que ir a buscar a los burros, no, pero yo voy a buscar a los burros, ¿qué sé de burro? No, ¿amén? Es más, lo mandó con el siervo, era una excusa, ¿amén? Son esas situaciones que Dios crea para que nosotros salgamos de las rutinas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No dudes que en este tiempo Dios te mande a buscar las asnas, ¿amén? ¿Qué será buscar las asnas? Y no sé, vos sabrás, ¿amén? Te va a sacar de tu estructura, de tu rutina, y te va a mandar a hacer una cosa que antes nunca habías hecho, y vos decís, pero buscar burros, y buscar burros a veces es servir al Señor en lo más problemático, ¿no? En lo que no me gusta hacer. Pero Dios te está mandando, ¿amén? Dios te está mandando para solucionarte en el problema y ponerte en un lugar de privilegio, como lo hizo con Samuel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Buscando burros, él encontró al profeta. ¿El profeta qué hace? Le da la palabra y lo unge. ¿Para qué lo unge? Le sigue diciendo, hoy después de que te haces apartado de aquí, dice, mirarás y van a venir dos hombres que se van a acercar a... O sea, le dio todo, le dio todo, absolutamente la guía para seguir adelante. Y le dice, que le da la palabra. Y ahí vienen los hombres con, bueno, el cabrito, ¿no? El pan, ¿qué más? Había tortas, unas tortas que eran como un pan, ¿no? Y también el vino, ¿sí? La vasita del vino. ¿Qué son? ¿Qué símbolos son esos? No son símbolos de la Santa Cena, de sacrificio, amén, del sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, ¿no? Antes se usaba el holocausto, era un animal, y luego se compartía y había un ágape y se consagraba todo eso a Dios. Hermano, Dios nos quiere ungir, pero también nos quiere fortalecer. Porque el símbolo de estos elementos, pan, vino, amén, y la carne, significa que viene una gran fortaleza sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere alimentar y nos quiere hacer fuertes en el espíritu, amén. Y sigue diciendo, los cuales luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de la mano de ellos, y después, eso es para seguir el viaje, amén. Y siguió caminando y vas a llegar al collado de Dios, amén. Esto me encanta. Dice que vamos a llegar al collado de Dios, donde está la fortaleza de los filisteos, amén. Y ahí viene lo más duro. Cuando el enemigo quiere venir en contra de los filisteos, sin duda en la Biblia es un símbolo del pueblo maldito, que nos quiere sacar la bendición. Pero dice la palabra de Dios que nosotros vamos a hollar serpientes y escorpiones, y vamos a saltar los muros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, el collado de Dios es que nosotros tenemos que saltar ese muro, amén, y derribar al enemigo en nuestras vidas. A veces no oramos por nuestra vida. Y usted sabe que la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha es contra principados, contra huestes de maldad, contra espíritus que muchas veces están abocándose a hacer planes para que nosotros seamos destruidos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos la mejor creación de Dios. Amén. Amén. Nosotros somos la corona, dice, de la creación. El Señor hizo en siete días, dividió la luz de las tinieblas, hizo los mares, la tierra, todo lo que hay en la tierra, todos los animales, las flores, bla, 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 bla. Usted ya sabrá, ¿no? En Génesis. Pero dice que puso al hombre y a la mujer como corona de la creación. ¿Sí? Lo más preciado es la corona cuando se le pone a un rey. Amén. Y Dios nos compara con esa corona. Puso al hombre como corona de la creación. Y el enemigo está ensañado con nosotros porque somos la creación más perfecta de Dios. Amén. Nos hizo a nosotros. Amén. Y el enemigo está tratando constantemente de sacarnos de la vida abundante. Amén. Quiere el diablo que vos salgas del camino. Que vos tropieces. Amén. Se ha ensañado y se ha propuesto sacarnos del camino. Por eso la palabra de Dios dice, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este es tiempo de ir al collado de Dios. De saltar el muro de los filisteos. De santificarnos en la presencia de Dios para poder dañar nosotros al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Este es tiempo en que nosotros tenemos que levantarnos. Y Samuel le siguió dando la palabra. Lo siguió dirigiendo. Y le dijo, luego, dice, de ahí, después de que te lleves, ¿no? Que salgas del collado de Dios en el versículo 3, perdón, 5, dice, Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa y ellos profetizantos. Y dice, y ahí entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. Hace lo que uno puede soltar en ese muro. La revelación es que el Espíritu Santo nos da poder. Amén. Cuando nosotros estamos en la palabra, cuando nosotros nos juntamos con los profetas de Dios, no sabemos profetizar. Amén. No entendemos porque son cosas espirituales. Pero cuando uno se entremezca con la gente que está llena de Dios, hasta el que no profetizaba, profetiza. Amén. Quedó el dicho. Porque dice que lo empezaron a ver cómo profetizaba Samuel. Y el dicho es, ¿qué le sucedió al hijo de él? Si Saúl también entre los profetas. Como diciendo, no, puede ser. ¿No? Como decía hoy el pastor a la mañana, y Argentina le va a ganar a la C. Y va a decir, eh, Saúl entre los profetas, ¿no? Como diciendo, le puede ganar. Bueno, ojalá que sí, ¿no? Pero venimos en este tiempo como que no sabemos qué va a pasar. Pero la gente estaba incrédula. Aún viéndolo profetizar, decía, ¿qué Saúl? Este es el hijo de Cis, el que fue a buscar la sana, el que andaba buscando a los burros, profetizando, danzando entre las arpas, las flautas, corta la danza. Es como que no se podía explicar, hermano. ¿Por qué? Porque sigue diciendo la palabra que fue mudado en otro hombre. Y esto es maravilloso. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Esto es maravilloso cuando el Espíritu te muda en otro hombre, en otra mujer. ¿Qué es que nos muda? Que nos cambia. ¿Amén? Somos libres para cantar, para danzar. Claro, fue lo que le pasó a Saúl. Danzaba entre las arpas, entre las flautas, ¿sí? Hablaba, contaba de las maravillas de Dios. Como un hombre que no sabía, que no conocía, ni siquiera lo que era la profecía, podía profetizar. Ese es el milagro de Dios que puede hacer en nuestras vidas. Somos transformados, somos mudados en otra persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo quieren en esta noche? Ser mudado en otra persona, en otra mujer, en otro hombre. Ser diferente de lo que soy en este momento. Y en el Espíritu, ¿no? En el versículo 9, mire qué interesante, el versículo 9, no lo leímos, dice, aconteció luego que al volver, él la espada, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. O sea, fíjense una cosa, David dice la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Acá le está diciendo de Saúl que su corazón fue mudado. Amén. Entonces eso nos hace pensar que hay gente que ya viene cambiada, que ya tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Pero hay otra gente que necesita mudar su corazón. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Amén. Lo dice la palabra, amén. Lo dice de Saúl. Está diciendo que Dios le mudó su corazón. Amén. Porque si recordamos la historia de Saúl, Saúl no era una persona muy caritativa, muy bondadosa, muy vellena de Dios. Amén. Es más, si vemos la historia de David, David dice que murió anciano de muchos años disfrutando de su vida. Sin embargo, Saúl, ¿qué pasó? Se tuvo que suicidar. Amén. Porque no soportó su vida. Entonces, fíjese, Dios puede mudar nuestro corazón. Dios puede transformarnos transformarnos y cambiarnos en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Si nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Amén. Y él profetizando y entonces dice, y este es el sello de esta palabra que me encanta, ¿sí? Que dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, con poder profeticirás con ellos, serás mudado en otro hombre. Y el versículo 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando, hermano, tengas todas estas señales, amén, que vayas al collado de Dios y que saltes el muro de los filisteos y te atrevas a enfrentar todo lo que quizás el diablo quiere hacer en tu vida y a resistirlo en el nombre de Jesús. y luego te fortalezcas en la palabra y en la Santa Cena, amén, que los símbolos de la Santa Cena no sean un pedazo de pan y un poco de líquido que estás tomando, sino que sea realmente que tú estás creyendo en esos símbolos, en fe, creas que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y que cuando comas el pan realmente sientas que la salud de Dios baja sobre tu vida y que vos a través de esos símbolos puedas bendecir a otros, amén, y te mezcres entre medio de los hijos de Dios los que están llenos, busca a los que están llenos, amén, no buscan a los que chumean, a los que hablan pavadas, a los que distorsionan, amén, a los que comentan, ¿sí? Acá no pasa, debe ser allá en Boulogne, como dice el pastor, acá no, acá no pasa eso, pero, si llegara a pasar, hermano, haced una dieta, ¿sí? y abstenete de las habladurías, las cosas que no te edifican, las cosas que vos estás comiéndotelas y las estás absorbiendo, juntate con los que están llenos del espíritu, amén, amén, y cuando te juntes con los que están llenos del espíritu, vas a profetizar en el nombre del Señor, Dios te va a mudar en otro hombre, te va a mudar en otra mujer, amén, vas a ser lleno del espíritu y lo precioso de esto es que cuando te hayan sucedido todas estas cosas, amén, todas estas cosas, hermano, dice la palabra, estas señales, dices, haz lo que viniera a tu mano porque sin duda Dios está contigo, amén, dile a tu hermano, Dios está contigo, amén, Dios está contigo, que te lo crea, que te lo crea tu hermano, el Señor sin duda está con nosotros, Pablo dijo, habiendo comenzado por el espíritu, vas a terminar en la carne, hermano, es tiempo de tomar el toro por la sasta, amén, lo que es de Dios es de Dios, lo que es del mundo es del mundo, lo que es del diablo es del diablo, amén, y es tiempo de que nosotros deseemos y anhelemos tener la presencia de Dios en nuestra vida, amén, porque los días son malos, amén, los días son malos, los días se acortan, no, no le pasa a usted eso, que quiere hacer cosas y de repente se le termina el día, pero cómo, si lo tiene a la mañana y son las nueve de la noche, cómo, porque los días se van acortando, los tiempos son malos, entonces no debemos desperdiciar el tiempo que Dios nos da, amén, qué estoy haciendo yo en este tiempo con el tiempo que Dios me está entregando, dedico tiempo para orar, dedico tiempo para leer la palabra, dedico tiempo para que el Señor me llene de su espíritu, o estoy desperdiciando ese tiempo, solamente vengo con mi ritual el día domingo a la iglesia o el día que vengo a la reunión de oración, pago mi voto y me voy a mi casa, hermano, seamos sabios, amén, cuantos dicen amén, necesitamos ser en este tiempo llenos de la presencia de Dios, cuantos están creyendo eso, y cuantos quieren ser llenos de la presencia de Dios, póngase de pie y donde está, póngase de pie, hermano, vamos a orar por llenura, vamos a decirle Señor, necesitamos ser mudados en otra persona, que tú puedas venir sobre mi vida de una manera especial, cierra sus ojos y oramos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, creemos, Dios bueno, que tú estás tocando las vidas, Señor, que tu palabra es precisa, que tu palabra es clara, Dios mío, y en este día, Señor, oramos en fe, creyendo, no dudando de que tú puedes transformarnos, Señor, aún puedes mudar el corazón, como lo hiciste con Samuel, Dios mío, mudaste su corazón, Padre, lo transformaste, aún, Dios mío, lo hiciste profetizar en medio de la gente que estaba llena de Dios, Señor, los incrédulos, la gente que lo conocía no lo podía creer, y es por eso, Señor, que en este tiempo nosotros creemos que tú nos puedes mudar en otra persona, nos puedes, Señor, transformar, nos puedes cambiar, porque tú eres un Dios de milagros, Señor, y en este tiempo nos fortalecemos en ti, nos fortalecemos en tu palabra, creemos que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado, creemos, Señor, que cuando tomamos la Santa Cena, Señor, ese pan simboliza, Señor, salud divina para nuestra vida, en el nombre de Jesús, Señor, traiga nuestra vida salud divina, levante su mano al cielo y pida,